La Secretaría de Protección Civil presenta su boletín meteorológico. Este día dominará un ambiente cálido con temperaturas altas, cambiando las condiciones del tiempo por la tarde y noche, debido al avance del Frente Frío número 43, el cual ocasionaría aumento de nublados y del potencial de lluvias, sin descartar tormenta eléctrica y caída de granizo en zonas serranas. Se prevén lluvias fuertes a intensas y viento fuerte a violento en la costa, especialmente de la tarde-noche de hoy al viernes. Se prevé que el Frente Frío número 43 cruce el estado de Veracruz de esta noche a mañana, propiciando a su paso nublados con potencial para lluvias de 5 a 20 milímetros y superiores a los 30 a 50 milímetros, sin descartar tormentas y caída de granizo en regiones montañosas, generalizándose los nublados y aumentando el potencial con acumulados superiores a los 100 milímetros en algunos sitios, en especial de las cuencas del Cazones, Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Por su parte, la masa de aire polar ocasionaría un evento de norte con rachas de 95 a 105 kilómetros por hora en la costa de esta noche a mañana, con oleaje elevado de 3 a 5 metros y rachas menores en las regiones de Guayacocotla, Martínez de la Torre y Jalapa. Antes de esto, tiempo cálido dominaría en la mayor parte de la entidad con viento del sureste, que alcanzaría rachas de 35 a 45 kilómetros por hora en Orizaba, los Tuxtlas y bajo Coatzacoalcos, desarrollándose nubes convectivas nuevamente por la tarde y noche en las regiones de montaña, con potencial para lluvias, tormentas y probable caída de granizo. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Elaboró la subcoordinación meteorológica de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz e informó Lucía Villalón.